Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. En Desamparados llegó a Pérez Celedón allá por el 49 con solo cuatro años. Los buenos recuerdos abundan en su vida. Bueno, Frank, yo siempre tengo buenos recuerdos de mi vida porque yo creo que uno siempre para sentirse bien tiene que hacer lo que a uno le gusta. Yo siempre he sido muy dada a la comunidad y desde eso yo ya comencé a trabajar. Bueno, yo creo que trabajaba, mi novio era mi actual esposo, don Joel, y él estaba en los bomberos y yo comencé ahí metida en las damas de los bomberos, ¿verdad? Grandes esfuerzos se vieron recompensados al llegar al ser decana de la Universidad Nacional. Yo, por ejemplo, tuve que ir a traer un compañero hasta Golfito para que viniera a votar, porque si no uno pierde las elecciones, con un voto que falte de acuerdo al peso, ¿verdad? Pues ahí entonces la trabajé muy en contra porque tenía gente que no creía en uno, ¿verdad? Y muchas veces gente que tiene siempre influencia dentro de ese conjunto de votantes, pero por dicha que gané. Grandes logros en su gestión en la Casa de Estudios. Satisfecha, porque la Escuela de Música nació cuando yo estaba, ¿verdad? Y el museo nació cuando nosotros estábamos ahí en la administración. El Colegio Científico, ahí está, ¿verdad? A nosotros, a mí personalmente me da mucha lástima que no esté el museo porque lo cerraron, ¿verdad? Pero esa Escuela de Música, el Colegio Científico, uno como que siempre le vibra el corazón porque dice, ahí tuve un granito de arena y que ha servido hasta la fecha, ¿verdad? Ella es una voz autorizada para echar un vistazo a la actualidad de la educación costarricense. Bueno, Franklin, yo hace un ratito dije que en la época mía, yo digo que fue la mejor, o seguro el otro dice y ahora dicen que es la mejor, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva yo veo que hay que hacer ciertas enmiendas porque como que se ha perdido un poco la formación de la persona, los valores, el cuidar, las aptitudes de los muchachos. Y a estas alturas de la vida pasa sus días muy tranquila y hasta practica deporte. Bueno, antes de decirle eso a Franklin, yo juego tenis. Ah, juega tenis. Por eso es que estoy bien. Muy bueno. Y ese es de los deportes que más me gustan. Ah, qué bueno. Porque converso con mis amigos y juego ahí. Y casi jugamos tres veces por semana. Ah, qué bueno. Y es un deporte muy bonito. Muy bueno. Aunque yo le echo a todos los deportes, pero ese me gusta mucho. Viva todo ese relato, entra a las huellas de la historia por TV Sur Canal 14. Lunes 4 de junio a las 5 de la tarde y viernes 8 de junio a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas.